Es el éxodo de Semana Santa, ¿cómo está eso? Está bueno. Los servicios... Está bueno, hace un ratito te acordás que estuvimos con el móvil en retiro de muchísima cantidad de gente que se está yendo, la señora que se iba a la costa, porque la costa siempre es un muy buen lugar turístico, es uno de los que más gente decide irse. Pasen. Sí, y sobre todo en estas Pascuas el lugar preferido para la gente fue Bariloche. La mayoría está yendo para allá. Sí, bien por todos. Ellos, señor. Todavía no hay nieve, no hay nieve aún. No, no importa, está en otro lugar, está bueno. Bueno, atención. Mucha gente fue para, te hago preguntas, vos que estás informada. Decime. Mar del Plata. Mucha. Mucha. ¿Dónde más va la gente? 90% de ocupación. ¿Más que a las Toninas donde voy yo? Sí, un poco más. No, pregunto, a las Toninas. Bueno, Tandil también, por supuesto, como tiene 10 puntos. Tandil, pero Tandil no hay mar, ¿eh? Tandil es montañita, bajita. Sí, bueno, pero como es una festividad. ¿Y a Formosa fue mucha gente? A Formosa no fue tanta gente, no se los en un gran lugar turístico. Muy bien, ahí tiene la cantidad de turismo. Hermosa provincia. ¿A Purmamarca? A Purmamarca también. Purmamarca es un hermoso destino para ir en Semana, siempre, pero Semana Santa, haces Jujuy, Purmamarca, todo lo Humahuaca, la quebrada de Humahuaca. Igual te tengo que dar los servicios para este fin de semana. A la hora, porque sí, porque hay mucha gente que dice, ¿qué hago? ¿Me caso en estos días? No, porque los víctimas civiles van a estar cerrados, salvo para defunciones, por supuesto. La recorrección de residuos en la ciudad de Buenos Aires va a tener un servicio normal. ¿Qué va a pasar? Que es lo más importante, con colectivos, trenes y subtes van a tener un servicio reducido. Por ejemplo, el subte hoy, igual que los trenes y los colectivos, van a tener un servicio de sábado y a partir de mañana, un servicio de domingo. Es un servicio de feriado que es el que suele darse siempre. Hospitales atienden guardias y el SAME de manera continua. Y es un resumen, más o menos. Está bien. Y aquí los servicios son importantes. ¿Sabés que me iba a casar? Chau. No, no puedo. No, es mi culpa. Rinaldi, es que es que están todos...